Saludos y buenas tardes, gracias por estar con nosotros en un programa más de Sinergia Se Fía, este espacio en donde les acercamos el quehacer de los y las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura así como otros servicios asociados con el Se Fía y hoy tenemos a unos invitados que nos van a hablar del seguro médico flexible, uno que permite no solamente la cobertura para los profesionales de las ingenierías y de la arquitectura sino también para sus familiares, así que tomen nota porque indiscutiblemente es un tema de interés y para eso nos acompaña hoy Mutualidad Se Fía y también tenemos de invitado a un representante de Unicerce para que ustedes conozcan todos esos detalles, de inmediato los voy a presentar a quien presento primero es al ingeniero Mario Amador que es el presidente de la Junta Administradora de Mutualidad Se Fía, don Mario que tal, buenas tardes. Hola Jessica, buenas tardes a usted y a todos los colegiados que nos están viendo esta tarde, definitivamente era muy buena noticia para todos los que formamos parte del Colegio Federado y ya les vamos a anunciar las buenas nuevas. Bueno y también sembramos la espinita de una vez para un grupo importante que se puede también asesorar acerca de seguros y también verse beneficiado en el futuro con este plan. Voy inmediatamente también a saludar a don Juan Carlos Leipa que es el gerente de Mutualidad Se Fía. Don Juan Carlos, ¿qué tal, cómo está? ¿Cómo está Jessica? Gracias a todos los invitados, a Don Jerry, a Mario, a la comunidad colegiada, gracias por darnos esta apertura, esta entrega de sinergia y aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias y presento también aquí a mi lado al señor Jerry Méndez que es corredor de seguros de Unicerce. ¿Qué tal, buenas tardes? Hola, ¿qué tal Jessica? Un placer estar con ustedes compartiendo y por supuesto con toda la población colegiada. Muchísimas gracias. Como decíamos hemos hablado siempre de ingeniería, de arquitectura, sé que en otro momento hemos conversado con Don Mario aquí en sinergia de temas relacionados con el quehacer de materia de instalaciones eléctricas, pero hoy lo tenemos con otro sombrero en donde nos va a hablar de Mutualidad Se Fía y quiero que nos cuente Don Mario, ¿qué es Mutualidad Se Fía? ¿Quiénes son parte de ella y cuál es ese origen que tiene Mutualidad? Claro, vamos a ver, la organización del colegio tiene una parte dedicada a atender las necesidades de los miembros y todos los que formamos parte del grupo, del colegio federado, independientemente de a qué colegio formamos, tenemos derecho a acceder a los beneficios y a los servicios que tenemos en el Fondo Mutual. El Fondo Mutual se creó hace más de 40 años con una real visión, ¿verdad?, a futuro de lo que podía llegar a ser y hoy se ha materializado toda esa visión que tuvieron nuestros ingenieros, los primeros colegas, ¿verdad?, que fundaron toda esta parte y nos toca hoy administrar adecuadamente esos fondos en beneficio de la población colegiada. Muchas de esos servicios y beneficios, ¿verdad?, son directos en pago, como lo decimos nosotros, y otros, como estos, son convenios que hacemos con diferentes instituciones del Estado o privadas, cualquiera de los dos, en donde lo que buscamos es el beneficio para nuestros miembros. Entonces, de alguna manera, la organización es parte, ¿verdad?, de todos los servicios que tiene el colegio y, en especial, esta sí está enfocada para los miembros ingenieros y arquitectos. Don Juan Carlos, hablemos del modelo solidario bajo el que trabaja Mutualidad, SEFIA, y esos aspectos importantes que tal vez los y las profesionales que nos están viendo han escuchado de Mutualidad, pero no conocen quizá o no se han acercado a entender los enormes beneficios, pero sobre todo este modelo solidario, esta cobija que está y que estará siempre para una emergencia o para un emprendimiento, por ejemplo. Gracias, Jessica. Sí, bueno, muy importante, es un tema que hemos venido trabajando, como dice don Mario, nos toca gestionar esta parte y cuando, hace cinco años, cuando empezamos a hacer un cambio más del fondo hacia la comunidad colegiada, vimos que el tema del modelo solidario es algo que ya está intrínseco desde su creación. Cuando hablamos de modelo solidario es un círculo virtuoso, básicamente, que empieza desde el pago de la colegiatura, pero se le revierte al colegiado, no solo con creces, porque cuando decimos con creces, recuperan muchas veces más lo que pagan al final en colegiatura hasta que ya dejan de pagar, porque al final, recordemos que después de los 65 años o los 20 años que se requieren ahí y de seguir cotizando en el fondo, sus servicios se vuelven vitalicios, o sea, siguen disfrutándolos en vida y, bueno, incluso posterior a sus familias. Entonces, este modelo, un poco viéndolo en términos de lo que hace el Colegio Federado como organización, tenemos un eje que es la parte de todo lo que tiene que ver con responsabilidad de ejercicio profesional y, como bien lo dijo don Mario, está el eje que tiene que ver con la parte humana y con la parte personal del colegiado. Yo creo que aquí es un tema importante y de ahí es donde vamos capitalizando todos esos aportes, los vamos gestionando a través de servicios y a través de carteras, no solo de inversión, sino también de crédito, prestamos a tasas muy buenas, este año hemos tenido un récord increíble en la parte de colocación y ahí vamos desarrollando una serie de programas, no solo en temas de subsidios, sino en salud y en la parte de salud entra la parte de aseguramiento, en aseguramiento que es un poco el tema de hoy, ¿verdad? Es una de las grandes noticias, como lo mencionaron al inicio, viene a desarrollar toda esa parte que tal vez la parte colegiada necesita y apoyar, digamos, en la parte de calidad de vida. Recordemos que el modelo solidario, cuando empezamos a ver el fondo, veíamos que atendíamos mucho a la generación más grande de colegiados en la parte etaria y lo que hacíamos ahí era básicamente medidas correctivas, desde que visualizamos el fondo de una forma distinta y en ese modelo empezamos a ver al colegiado en todas sus etapas de la vida, a partir de ahí empezamos a agregar calidad de vida, desde que se incorporan hasta que finalmente nos dejan de acompañar en vida, ¿verdad? Entonces, la parte de seguros y la gama de salud empieza a ampliarse porque es lo que nos genera más y mejor calidad de vida en el tiempo y empezamos a educar a la gente en un tema que se vuelve también a veces muy abstracto y no nos enseñaron y no nos educaron, que es el tema de seguros. Y aquí es donde empezamos a apoyarnos con gente especialista en la materia y empresas que manejan muy bien el tema para que sean realmente asesores de nuestros colegiados en estos temas, ¿verdad? Bueno, no importa, voy a decirlo aquí, no importa si el seguro lo adquirieron con la corredora con la que tenemos en este momento Alianza o con otra, siempre nosotros vamos a estar para el colegiado independientemente de con quien estén para ayudarles a entender y a sacarle el mejor provecho en todo ese proceso. Entonces, el modelo de alguna forma viene siendo un tema en donde entra un fondo común, pero se devuelve en vida y se devuelve también en muerte y se va complementando con estos productos que va haciendo más fuerte toda la oferta de servicios y los valores agregados que le damos a la comunidad. Esa es la parte importante e interesante. Bueno, en Junta lo hemos visto y en la administración veníamos de atender 500 profesionales en promedio anuales. Ahorita estamos ya llegando casi a los 12 mil colegiados y ese es un alcance bastante interesante y la meta es continuar haciéndolo. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos para seguir conversando sobre el seguro médico flexible que ofrece Mutualidad, Sofía. En M de Tienda encontrarás el outfit para toda ocasión. Todas nuestras prendas se encuentran en tendencia y a precios súper accesibles. Te invitamos a visitarnos en nuestra tienda física ubicada en Acerrí, Plaza Geisa, local número 5. Además, a seguirnos en nuestras redes sociales y también pueden hacer sus compras por medio de nuestro WhatsApp y nuestra tienda virtual. Hacemos entregas a todo el país por medio de correos de Costa Rica. Y antes de que don Jeber nos pueda contar los detalles, quisiera que también don Mario usted nos cuente un poquitito esas generalidades de esta alianza de Mutualidad, Sofía, de Unicerce y de Lins. Y don Juan Carlos hablaba de una palabra clave, de hacemos una reflexión en este momento cuando tenemos una emergencia o cuando queremos gozar de una mejor calidad de vida en cualquier aspecto, desde el médico, el de recreación, pensamos, ¿qué diferente sería si tuviera un seguro? Ahí se nos enciende, ¿verdad? Una alarmita que nos hace entender que podemos tener más facilidades al invertir, al tener un seguro. Yo creo que todos prácticamente quienes nos están acompañando en algún momento lo han tenido que usar, están pensando en adquirir uno o entienden la necesidad de que todo sería mejor si tuviera un seguro. Entonces, a propósito de este comentario, don Mario quisiera que me hable de esta generalidad, de esta alianza, para que ya sea don Jeber quien nos dé los detalles. Sí, amarrando un poquito lo que dice Juan Carlos, dentro de los servicios que tenemos, hay dos ejes, digamos, fundamentales que hemos atacado en los últimos dos, tres años, tal vez. Uno es, independientemente de la profesión que tengamos, ¿verdad? Recuerden que en el colegio manejamos muchas disciplinas, ¿verdad? Y cada profesional, pues, será experto en su área. Sin embargo, todos, desde que salimos de la universidad, nadie se nos dio educación financiera, ¿verdad? Y a nadie se nos dio educación en seguros, amarrado al tema salud. Eso lo vamos aprendiendo de camino por las buenas o por las malas, decía yo una vez en junta. Y eso nos ha costado mucho aprenderlo, ¿verdad? Entonces, de la mano con mutualidad, lo que hemos ido desarrollando son programas de educación en el tema de financiamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Para poder tener acceso al crédito, las tasas, obviamente, tratamos de que estemos mejor que ciertas otras opciones crediticias, porque, de alguna manera, el fondo es nuestro, ¿verdad? O sea, pertenece a los mismos colegiados. Y ahí se amarra después la parte de salud. Lo que termina detonando esto, incluso que conversábamos un día, dentro de toda la estrategia que estábamos montando y alineando el plan estratégico, le viene a dar un empujón el hecho de que uno de los miembros del colegio, ¿verdad?, que elabora y colabora para el colegio, tiene un accidente y nos damos cuenta de que él entra a la parte de seguridad social a resolver su accidente, ¿verdad?, para poder salir. Pero si hubiera tenido una de las opciones que tenemos o vamos a lanzar en las próximas semanas, probablemente lo hubiéramos logrado recuperar más rápido, ¿verdad? Y ahí es donde se vuelve el tema de que si somos una población de casi 30.000, somos más de 24.000 activos, si no me falla la memoria, logramos reincorporarlo más rápidamente a su trabajo, ¿verdad? Entonces, eso se traduce en calidad de vida para todos nosotros. ¿Cuál es el beneficio que tenemos? Logramos que logramos a través de Unicerce con el INSS desarrollar el producto para poder tener acceso a él a un precio diferenciado como colegiados. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que hace Mutualidad, ¿verdad? Como es un fondo común, negociamos de manera común para el beneficio de todos nuestros miembros. Entonces, la idea es que los profesionales en las diferentes etapas de la vida, lo ponemos como ejemplo, los muchachos recién graduados, que van a ver los beneficios que tiene incorporarse al colegio, ¿verdad? Van a lograr tener acceso a un seguro, tal vez pequeño, probablemente uno cuando está empezando a trabajar, ¿verdad? Y tiene un salario un poquito más bajo, no tiene familia, probablemente practique algún deporte. Entonces, él puede acceder a un seguro de un nivel más bajo, como el de 7 millones y medio, pero está protegido de alguna manera para que en caso de un accidente, que ojalá que nunca ocurra, ¿verdad? Pero precisamente para eso es el seguro. Si llega a ocurrir, puede acceder a eso y poderse reincorporar al trabajo más fácil. Conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Y la vida profesional va avanzando, probablemente ya tengamos familia, podemos acceder a un seguro de 62 millones y medio, ya podemos crecer un poquito, y podemos incorporar incluso a nuestra esposa o a nuestros hijos. Y la idea es tener esa parte de salud a nivel privado, ¿verdad? Y como los beneficios que eso traiga asegurada de alguna manera hasta que después incluso pueda acceder al seguro más grande, a la opción más grande que tenemos. Ahora, don Jerry, quisiera usted que me pueda dar más detalles de lo que ya don Mario nos ha contado. Hablemos de esas coberturas, de esas condiciones, pero sobre todo de la diferencia que hace la atención cuando tengo un seguro, que en este caso es el seguro médico flexible, y cuando no lo tengo, ¿verdad?, cuando sí tengo una atención en diferentes servicios, pero no tengo un seguro que me dé un respaldo diferente. ¿Dónde está esa diferencia? Primero, para quienes están en casa y puedan valorar, no, si quiero tener este seguro. Perfecto. El producto nuestro nace, pues obviamente, en una alianza con Mutualidad Cefía. Nos dimos la oportunidad de escuchar a mucha población colegiada. Actualmente ya manejamos un modelo de cobertura que es un plan a nivel local y mundial, es un millón de dólares que el profesional puede comprar. Sin embargo, al pasar del tiempo nos dimos cuenta que había una gran gama en la población que no podíamos estar cobijando a través de un producto tan beneficioso como es un seguro de salud, y nos dimos a la tarea de establecer un modelo de diseñarlo muy exclusivamente para los colegiados, entendiendo esos riesgos que andan todos los días en carretera, en procesos de construcción, que un ingeniero o un arquitecto difícilmente pueda parar sus labores a diario porque tiene que estar en inspecciones, que tiene que estar haciendo su trabajo, y pues le demanda mucha atención. Entonces, fue un modelo muy interesante el podernos sentar a crear algo tan exclusivo porque es un producto que realmente en el mercado de seguros no existe. Nosotros lo diseñamos, lo inventamos escuchando las necesidades de los profesionales. 100%, es un traje hecho a la medida para los profesionales, y donde le vamos a abrir una gama a los profesionales de, hay un producto que nace por 7 millones y medio de colones, hay otro modelo que viene por 62 millones y medio de colones, y hay un plan que es el plan internacional. Entonces, cada profesional puede elegir en qué modelo quiere incluirse, y también le da el beneficio que puede incluirse su familia a través de ello. Entonces, ¿qué es lo que hace este producto? Nos va a dar acceso a gastos ambulatorios y gastos hospitalarios, desde consultas médicas, laboratorios, resonancias, estudios específicos, médicos que se requieran, honorarios médicos, cirugía, hospitalizaciones, maternidad, cobertura mundial. Es decir, hay una gama muy amplia que el profesional va a tener con su familia también, por supuesto, la oportunidad de vincularse a este modelo, y cada uno va a elegir según su capacidad y el plan que hemos elegido de manera muy especial y muy específica para el gremio del CEFIA. ¿En cualquiera de estos tres planes que usted habla, puedo incluir a mi familia y hasta qué grado o hasta qué lazo de consanguinidad están incluidos dentro de él? Eso es una muy buena pregunta. El modelo fue diseñado porque entendemos que el profesional también es profesional con su familia. Entonces, entra el profesional al producto, puede involucrar a su esposa y a sus hijos, máximo hasta los 25 años de edad de los hijos, siempre y cuando sean dependientes económicamente de sus padres. Pero todos ellos van a tener acceso a este modelo de coberturas. Quisiera igual que los tres puedan incluso construir esto. La particularidad de nuestros profesionales es que la mayoría también son trabajadores independientes. Ustedes lo mencionaban. La lluvia, truernos, relampaguee, en la montaña, en el calor, en realidad son profesionales de campo que tienen que estar ahí constantemente, que nada más no pueden hacerse, digamos, decir, ay, hoy está lloviendo y mejor me quedo aquí haciendo teletrabajo. No necesariamente es posible, pero además tienen esa condición de que probablemente respondan por el colectivo de su familia. Esto también fue el análisis que les llevó a diseñar esto tan a la medida para los profesionales de CEFIA, que son eso, son muy diferentes. No podemos echarnos a todos ahí en una bolsa como el resto de la población. Imagínense, una de las condiciones principales que analizamos era esa, que el mayor grupo, el más del 50%, lo tenemos medido, es profesional liberal. Entonces, imagínense lo que es para alguien liberal, no puede trabajar dos, tres días por un resfrío. Pongamos algo muy sencillo, ¿verdad? Y ahí nos dimos cuenta que esto trascendía incluso a la población que sí depende, o si es asalariada, ¿verdad? Que tiene su trabajo en una empresa constructora, por ejemplo. Y entonces empezamos a ver que esto iba a trascender incluso como un beneficio de las mismas compañías, consultoras, constructoras, ¿verdad? Este, a sus miembros, porque probablemente puede ser incluso un aliciente para ellos en darles ese beneficio, ¿verdad? Recuerden que todo esto, incluso al ser un seguro, las compañías pueden beneficiarse a nivel de, por ejemplo, de gastos para sus miembros. Si tienen un cuerpo de 10 ingenieros, si probablemente les den ese beneficio a todos, pues los van a tener más protegidos que lo que ya al mínimo de las cargas sociales lo solicitan. Y la otra cosa que nos dimos a la tarea, alineada con el plan estratégico que tenemos y que acabamos de actualizar, era el tema de cómo generar ese seguro de una manera muy ágil. Y en eso nos ayudó muchísimo Jerry y obviamente todo el equipo de Unicersi, porque parte de lo que estamos formando son temas digitales, ¿verdad? Recuerden la importancia que tiene para nosotros la simplificación de trámites, ¿verdad? Y los procesos más ágiles. Y podemos decir con mucho orgullo como colegio que es el primer seguro totalmente digital, lo 100% digital, creo que le llamo el INX, diseñado desde cero en digital, que se va a poder gestionar de forma 100% digital en una computadora o incluso en el teléfono. Creo que Jerry nos puede detallar un poquillo más eso. Claro, porque es realmente novedoso. Pero esa alianza que hicimos con el INX a través de Unicersi logró eso, ¿verdad? Entonces, es otra de las cosas que empezamos a formar y tratar de empujar todo ese tipo de tecnologías a un colegio que obviamente se debe a la parte tecnológica 100%, ¿verdad? Si está pensando en un seguro médico que lo cubra a usted, profesional y a su familia, continúa aquí en Sinergia Cefía para que conozca todos los detalles de esta alianza entre Mutualidad Cefía, Unicerce y el INX. En M de Tienda encontrarás el outfit para toda ocasión. Todas nuestras prendas se encuentran en tendencia y a precios súper accesibles. Te invitamos a visitarnos en nuestra tienda física ubicada en Acerí, Plaza Geiza, local número 5. Además, a seguirnos en nuestras redes sociales y también pueden hacer sus compras por medio de nuestro WhatsApp y nuestra tienda virtual. Hacemos entregas a todo el país por medio de correos de Costa Rica. Quisiera también rápidamente, que nos cuente de esta digitalización porque cuando somos muy jóvenes, además de que nada nos cae mal, nada nos afecta, estamos sobre todo en esta generación reacios a tener que ir a hacer un trámite a una oficina porque todos lo sacamos en el dispositivo. Entonces, también es un aliciente para los jóvenes que nos están viendo y dicen, ay, es que seguro supone tener que ir a hacer trámite. No, está aquí. Completamente. En Unicers hemos entendido que la necesidad hoy en día del mundo va girando hacia la tecnología y el mundo general está girando hacia la tecnología. Cuando tuvimos este reto que lo compartimos con Mutualidad Cefía, yo lo primero que en mi cabeza nació y dije, esto no pueden hacer por papel y lapicero. Tiene que nacer desde una plataforma digital. Entonces, nos sentamos con ellos a, como tú, a diseñar todas las aristas que podamos tener en el camino y al final logramos hacer también con un muy buen partner nuestro que es el INSS. Nos tenemos que sentar a hacer un modelo. Por eso les digo que es un modelo especial porque este modelo en el mercado no existe. Es el primer colegio de profesionales y nos sentimos muy orgullosos en Unicers de poder formar parte de esta historia de abrir una plataforma digital 100% línea. El profesional va a poder vincularse a un celular, a una plataforma de tecnología donde se vincula, entra a través de las plataformas de Mutualidad Cefía que ellos le darán a conocer cómo ingresar y pueden ahí tomarse según línea. No tienen que hacer exámenes médicos, en algunos casos aplican algunas restricciones, pero en la mayoría del grupo va a tener el acceso completo a una plataforma digital y ahí mismo en línea compra su seguro y en instantes le llega a su teléfono celular o a su correo electrónico el documento de su cobertura de salud y ya pueden estar vinculados y cobijados por un producto que pueden sentirse tranquilos, en paz y andar felices cumpliendo sus sueños y sus labores profesionales porque ese es nuestro objetivo, ser integral, ser parte del grupo de Mutualidad Cefía y ayudarlos en esa extensión social y ayudarlos y que por supuesto que los profesionales avancen cada día en su día a día. Y si alguno de nuestros televidentes no está tan acostumbrado a hacer todos los trámites digitales, también desde luego que pueden llamar a Mutualidad Cefía, aquí en pantalla están los contactos y también le voy a dar de una vez la palabra ya hacia el cierre porque se nos ha ido muy rápido esta conversación, nos queda un minutito ahí de cierre a cada uno de ustedes. Esa persona que no está acostumbrada a este proceso de digitalización, eso no es un impedimento, Mutualidad Cefía está ahí atento para acompañarlo entonces a usted hacer el proceso, así que no se anguste y no piense cómo lo voy a hacer. Don Juan Carlos, ¿verdad que ahí están? ¿Estamos listos para eso? Estamos listos, tenemos a un socio importante atrás, el primer nivel de servicio empieza por Mutualidad, como dijo Don Jerry, estamos tratando de que esto sea lo más ágil posible a través de la parte tecnológica, pero la mística de Mutualidad siempre ha sido estar para los colegiados, ¿verdad? Y desde nuestra plataforma de servicios, desde nuestros teléfonos, desde la plataforma per se, de cómo usarla paso a paso, está la parte también humana, donde les pueden ir orientando paso a paso y en el nivel por supuesto que tenemos apoyo, la parte de UNICERSE que es donde finalmente ya la parte especialista y que es la que atiende en principio la plataforma, ahí como dijo Doña Jessica, en pantalla están saliendo toda la información, la página de nosotros, ahí en la parte de seguros, ustedes van a encontrar dos grandes gamas que tenemos en Mutualidad para todos los colegiados y colegiadas, es la parte de seguros técnicos que es muy específica y la parte de seguros personales que es amplia, aquí es donde entramos con Jerry en donde nos orienta hacia la parte de salud, pero la intención es que la gente se sienta segura y tranquila de accesar y bien informada de cómo usar un buen productor. Gracias Don Juan Carlos, ya aquí en el cierre, Don Mario, un minutito para que también pueda darle un mensaje a los y las profesionales en Instalus a ser parte o a accesar a este seguro de salud flexible y de los otros servicios que ya mencionaba Don Carlos que también tienen Mutualidad. Sí, tal vez el mensaje final es el colegio no es solamente la parte de responsabilidad profesional, ¿verdad? Mucha gente todavía hoy no tiene claro qué hacemos en Mutualidad y la parte social, la parte de devolvernos, me incluyo porque soy, bueno, los que estamos aquí el profesional en la ingeniería soy yo, devolvernos, ¿verdad? en vida beneficios y servicios adicionales de forma paga digamos que es la parte que incluye la parte de seguros para poder beneficiar a la familia, ¿verdad? No solo a nosotros sino a nuestra familia y por ende a la sociedad de alguna manera se vuelve importantísimo y ahí es donde se amarra el tema y la importancia de la colegiatura que pagamos año a año, ¿verdad? acérquense a Mutualidad las puertas están totalmente abiertas somos un grupo que estamos dedicados desde la junta directiva a todos los directores de cada colegio hasta la muchacha que los va a atender en la puerta todos sabemos que vienen a solicitar ayuda en algo ¿verdad? y como no somos no somos especialistas en el tema financiero ni en el tema de seguros pues aquí van a encontrar gente que nos van a guiar en todo eso entonces las puertas abiertas una vez más y muchas gracias más bien por atender al llamado Mutualidad Muchísimas gracias a ustedes también don Jerry aquí y un mensaje ya de siempre pues muchas gracias por invitarnos a este proyecto tan especial gracias por hacernos parte de esta de este sueño también para muchos profesionales y en Unicerce estamos desde la posición siempre apoyar a nuestros clientes el colegio que ha sido un cliente nuestro por muchos años queremos invitar a toda la población colegiada por favor acérquense a nuestras plataformas digitales a nuestros números telefónicos que ya conocen para ayudarlos y guiarlos a través de herramientas de tecnología herramientas financieras llamadas seguros y estamos aquí para ayudarle a usted Muchísimas gracias y ya de siempre don Juan Carlos también los compañeros y colegas de las sedes también se acerquen ¿verdad? porque no significa que ahí no estamos ustedes atentos No, eso es un punto importante tenemos donde ha crecido más la demanda de servicios ha sido a nivel de sedes es muy lindo ver cuando ya nos reconocen a mutualidad y cuando vemos en los otros servicios que nos están demandando y nos trasladamos es muy bonito así que esa parte la invitación también para ellos esto no es para la GAM mutualidad está en todo el país eso es muy importante y además en seguros podemos cubrir no solo localmente en la parte de salud sino podemos extenderlo internacionalmente y me parece que es importante también invitarlos y que pronto estaremos visitando ya para hablar de este beneficio y de este servicio que en pocas semanas ya pocos días estaremos ahí anunciando la salida con todo rigor y pues visitándolos para que entiendan y ya haciendo preguntas específicas y cómo usarlo y cómo consumirlo de una forma eficiente muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado y muchísimas gracias a usted también por habernos acompañado este sábado en Sinergia Sefía nos vemos dentro de 8 días